Amigos, hay un nuevo campeón de WWE, Brock Lesnar acaba de vencer a Big E, Bobby Lashley, Seth Rollins, Kevin Owens en Day One y hay un nuevo campeón. Y aquí en Sport vamos a contar todos los detalles de lo que se sigue esta noche. Quédate hasta el final y antes de empezar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Y arrancamos hacia el ingreso todos los luchadores, Bobby Lashley, Brock Lesnar, Big E, Seth Rollins, Kevin Owens. Y de frente, Brock Lesnar comenzó a atacar con varios suplexes alemanes a casi todos los rivales. Pero había una sociedad que se estaba formando, que era entre Kevin Owens y Seth Rollins. Y le funcionó por momentos, vaciaron todo el ring. Luego Bobby Lashley le aplicó una super lanza que lo partió en dos fuera del ring a Brock Lesnar. Y ya se estaba volviendo algo diferente. Luego Bobby Lashley comenzó a atacar a Seth Rollins. Y la pareja y el equipo comenzó a funcionar. Seth Rollins y Kevin Owens comenzaron a funcionar como parejas para atacar una vez más a Brock Lesnar por encima de terceras cuerdas. Luego contra Big E, pero Big E aplicó muy buenos movimientos. Luego Bobby Lashley contragolpeó y de nuevo regresaron al ring. Señores, fue una batalla, fue una batalla, fue una guerra. Una guerra que valía absolutamente todo. Fase también pudiera una de sus mesas, sillas, lo que sea. Pero fue tan rápida la lucha que me demostró una vez más que Brock Lesnar está en un nivel espléndido. Brock Lesnar regresó al ring, aplicó con certeros F5s y solamente se quedó ahí Seth Rollins. Cuando apareció que iba a aplicar su movimiento final también ya a Big E. Aprovecha muy bien Bobby Lashley para aplicarle su llave de rendición a Brock Lesnar. Y aparece muy bien Big E para salvar a Brock Lesnar. Y le aplica Big E su movimiento final a Bobby Lashley. Y señores, cuando quiso aplicar a Brock Lesnar, Brock Lesnar aplica su F5. Y la cuenta llega a 3 y hay nuevo campeón. Nuevo campeón de WWE. Brock Lesnar se quedó aquí. Como es agente libre, puede hacer lo que se le pegue la gana. Así que señores, tenemos, hay nuevo campeón. Ahora queda ir a Roman Reigns. Al final, Brock Lesnar se quedó arriba y Bobby Lashley lanzó una mirada que posiblemente nos regalen esa lucha soñada que estábamos esperando hace tiempo. ¿Será que en Royal Rumble vamos a ver esa lucha soñada? Bobby Lashley, perdón, Bobby Lashley vs Brock Lesnar. Bueno, por ahora la gente quedó más que satisfecha. Brock Lesnar, nuevo campeón de WWE. Ahora sí, vamos a tener un round más que entretenido. Ahora sí, vamos a estar prendidos en Modern Round. De verdad que sí. A mí me gustó. Coméntanos qué te parece esta super lucha entre Brock Lesnar como nuevo campeón. Dejame en tus comentarios y no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todos los noticias de WWE.